que está en la memoria aquí de muchos de nosotros. Yo tenía 17 años ese 27 de febrero, no había cumplido 17 años, 16 años tenía yo. Estaba terminando el quinto año del bachillerato. Y recuerdo esa explosión social que empezó en nuestro estado, en Guarena, y llegó hasta Caracas. Y fue el pueblo que salió a la calle, el pueblo que se levantó. Pero el pueblo se levantó con un objetivo. Y allí murieron muchas personas. Y ese quedó como un día triste en nuestra historia. Porque la muerte no se celebra, mis amigas y mis amigos. La pérdida de vida no se celebra. Entonces yo les dejo esa reflexión. Porque estamos hoy viviendo un momento en nuestro país, un momento decisivo. Un momento, o usted agarra por aquí, o usted agarra por allá. ¡Gracias! Agarra. ¡Gracias. Un momento, áudio.